Santiago Silvestre, de su libro La Realidad Provisoria, voy a leer un poema. Una noche en la plaza del Calvario, los mendigos fumaban restos de tabaco y se reían como si el mundo les perteneciera. Una mujer borracha dormía como acunada por su madre entre diarios viejos, moscas y los harapos del mundo donde creí reconocer la bufanda de mi hermano, pedazos de mi camisa, botones azules que no servían para muestra de nada. Uno al otro se cuidaban porque sabían que no es fácil morir. Estaban como en los juegos de la infancia, sueltos, unidos sin memoria, y en medio de ellos, asombrosamente, un hombre rubio tocaba el violín como si fuese un oficiante que anunciaba el buen tiempo para los desamparados. Tenía una corbata verde, lo recuerdo, y movía armoniosamente la mano, guiada por la música como por una profecía, y no dejaba su sombrero en el suelo ni pedía clemencia o tregua a la ciudad. Más de una hora estuvimos escuchando la música que no era de esa ciudad, sino de todo el mundo, de todas las plazas, de los caminos que dan al mar, y de nuestra fe sin amparo, que nuevamente se perdió entre luces, carteles, mujeres de mirada triste y galerías humosas. Este poema fue escrito para recordar una noche de 1974, y esa música libre como un gesto inútil.